Miren lo que traigo raza Un saludo para toda la raza Bueno, pues estas son mis rutinas diarias Aquí en el gimnasio Acuérdense que el deporte es primero Para poder tener salud Cáscara y limón, no consumas el aceite Ok, a todos los guatifores El primer calentamiento Ustedes van a ver Hay que correr para poder calentar el músculo Síganme Ok, ok Aquí Estamos terminando La rutina Media hora Una corridita para poder aflojar los músculos Y ahora vámonos sobre las pesas Ahora vamos a tirar un poquito A soltar los brazos comfortably 17 2 3 2 1 4 2 Continuamos la rutina de Conan Big. Vamos a calentar el pecho y combinado con los hombros, aquí nos ponemos, empezamos con poco peso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, aquí lo combinamos con... Seguimos con la rutina, ya calentamos todas las partes del cuerpo, pectoral, hombro, ya corrimos, ya calentamos y ahora me toca hacer pierna, a eso fue lo que vine, acuérdense que las piernas es el soporte de la fuerza, si estás fuerte de las piernas, nadie va a poder contigo. Aquí estamos calentando con seis discos de 45 libras. Descansamos y nos vamos al siguiente peso, tres, dos, son cinco, diez discos de 45 libras. Seguimos metiéndole peso. Otras 45 libras son los retos extremos que me gusta hacer, me gusta la fuerza, la resistencia, me gusta el maltrato, el maltrato de mi físico, pero ¿sabes qué? Obtengo muchas ganancias. Para poder fortalecer las piernas hay que meterle de poco a poco peso, con mucha intensidad y muchos tan atesas. Debes de alimentarte sanamente, un alto nivel de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, recuerda que el cuerpo requiere de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales y azúcares naturales para poder tener un físico así. Y el éxito de no envejecer y tener muchas fuerzas, lo que te da la fuerza es no consumir el aceite porque el aceite te tapa la vascularidad de tus vasos sanguíneos. No circula bien la sangre en tu corazón, por eso existe mucha gente que se muere a temprana edad y a veces la sangre no fluye para al miembro que los hombres tienen y no se les para. Este consejo te doy porque tu amigo soy. Con casi casi ya no caben los discos, como ustedes pueden ver. vayamos a todo este peso, que suman 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100, suman. suman. vayamos. Y ya. Ustedes pueden ver, ya no queda mucho espacio. Vamos a meter estos discos, que son más delgados, para poder terminar este ejercicio. Acuérdense que yo cargué 600 kilos superando a los hombres más fuertes del mundo. Cáscara de limón. Cáscara de plátano. Y no consumir el aceite. Pantorrilla con este peso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, ya estamos a punto de terminar la rutina del día de hoy. Quiero decirles un consejo a todos en general. Si tú quieres tener una intensidad y fuerza en tus músculos y tendones y ligamentos, te tienes que alimentar sanamente. Te tienes que retirar de los vicios. Este deporte y todos en general, tanto el voleibol, el básquetbol, la natación, el atletismo. Cualquier deporte que hagas es salud. Es acondicionamiento físico. Pero si tú quieres arreglar tu físico, ¿verdad? No hay otro ejercicio más que las pesas. Las pesas te ayudan a formar tus músculos, tus glúteos, tus femorales, tus pantorrillas. Todo en general. Es el único deporte que cambias y que te ves cambios naturales siempre y cuando te esfuerces a hacer tus rutinas a diario. Acuérdate que lo natural dura más y así es que cuídate Maribel Guardia y cuídate también Chabelo porque Conan B. va sobre ustedes. Este aparato es para calentar los cuadrobíceps de la parte tercera. Te ayuda mucho a tener delineado y estético tu cuerpo. Así es, ya estamos terminando casi la rutina del día de hoy. Acuérdense de un buen entrenamiento es una buena comida. Si no, ni vengas al gimnasio. El músculo está abajo de las grasas. Entonces hay que alimentarse bien para poder que se empiece a notar. Estamos una vez día de hoy en el gimnasio. ¿Cómo se mantiene Conan B. para poder estar bien y estar en la boca del huracán como todos? Hasta la vista baby. Saludos y nos despedimos de esta manera tirando golpes.